Hola a todos los Disney maníacos, mi nombre es Milton Raúl, el Walt Disney World Resort cuenta con gran cantidad de restaurantes para deleitar nuestro paladar, entre estos se encuentran los restaurantes de servicio rápido, los de servicio de mesa y los signature dinings, todos con menús deliciosos para todos los gustos, pero al momento de estar en los parques, hoteles y áreas de compras nos preguntamos, ¿dónde podemos comer si tenemos el plan de comidas de servicio rápido? Es por eso que hoy comenzaremos una nueva serie, Restaurantes Disney, hablando en los primeros capítulos de los restaurantes de servicio rápido del resort, aquí detallaremos todos los lugares en Disney World donde puedes utilizar el plan de comidas de servicio rápido y probar deliciosas comidas al mismo tiempo, hoy veremos restaurantes de servicio rápido en Magic Kingdom, ah y quédate hasta el final del vídeo para hablarte de la nueva oferta de comidas gratis que recién anunció Disney, así que busca un café, un pedazo de queso o unas galletas para que puedas disfrutar de este vídeo, comencemos, primero, ¿qué es un restaurante de servicio rápido? Un restaurante de servicio rápido de Walt Disney World Resort ofrece excelentes comidas y servicio rápido, en general son locales estilo cafetería o con servicio de mostrador, el cliente pide o se sirve los alimentos que desea, los paga y se sienta para disfrutar de la comida, si quieres conocer un poco más sobre los planes de comidas Disney y algunos trucos o hacks que puedes hacer para mejor uso de estos, preparé un vídeo anteriormente que lo voy a estar poniendo en la tarjeta que está saliendo ahora mismo en la parte superior de la pantalla, que podrás ver claro al terminal de ver este vídeo, ahora continuemos, en Magic Kingdom hay un total de 12 restaurantes de servicio rápido con gran variedad de comidas, entre ellos Be Our Guest Restaurant, el restaurante Be Our Guest es uno de servicio rápido y de servicio de mesa, en el área de Fantasyland en Magic Kingdom, el restaurante tiene el tema y la apariencia del castillo de la bestia de la película Beauty and the Beast, el nombre del restaurante proviene de una canción del mismo nombre en la película, el tipo de comida del restaurante es estadounidense y francesa, también se encuentra Cassie's Corner, patea a la fuera del parque con los favoritos del béisbol estadounidense, hot dogs, nuggets de salchicha empanada, papas fritas y granizado de limonada, también se ofrecen bebidas refrescantes y está localizado al final de Main Street USA, otro por el que puedes pasar es Columbia Harbor House, ve a la pesca de pescado frito, canastas de pollo o camarones, enrollados de langosta, sopa de almejas New England, salmón asado, chile vegetariano y ensaladas, los niños pueden disfrutar macarrones con queso, nuggets de pollo y mucho más, corona tu comida con tarta de temporada, yogurts y bebidas de fuente, localizado en el área de Liberty Square, también puedes disfrutar la comida de Cosmic Race Starlight Cafe, este es un restaurante demostrador ubicado en Tomorrowland, tiene tres secciones para pedir comida, Bay 1, 2 y 3, Bay 1 es de pollo, Bay 2 tiene hamburguesas y Bay 3 es de sopas, ensaladas y sándwiches, otro lugar donde puedes deleitar tu paladar, utilizando tu plan de comidas de servicio rápido en Magic Kingdom, es The Freer's Noob, disfruta de sabrosos platos como las croquetas de pollo estilo búfalo, hot dogs y Twinkies fritos y refrescantes bebidas como el granizado de limonada, además del café mocha helado, este lugar está localizado en Fantasyland. Golden Oak O'Post, otro lugar donde puedes disfrutar comidas de servicio rápido, elige opciones para llevar en este restaurante inspirado en el viejo oeste, el menú incluye nuggets de pechuga de pollo crujientes y picantes, papas estilo waffle, galletas y bebidas refrescantes heladas, localizado en Frontierland. Disfruta también de The Lunch Pack, listo para despegar, recarga energías con especialidades de otro mundo, como hot dogs de pura carne, pretzels especiales, chips y mucho más. Completa con gaseosas heladas o agua, este restaurante de servicio rápido se encuentra en Tomorrowland. El Main Street Bakery es un restaurante de servicio rápido ubicado en Main Street USA, como dice su nombre. Haz una parada mientras caminas por Main Street USA y dale un toque final a tu día con una taza de alguna bebida deliciosa o incluso con un exquisito manjar, como una selección de Starbucks y bebidas especiales acompañados con productos horneados de Disney. Pasa también por Pecos Built Toad Tales in and Café. Improvisa algunas comidas en esta taberna del viejo oeste. Cuenta historias fantásticas mientras disfrutas de fajitas de pollo, tríos de tacos y la hamburguesa Southwest. Mmm, esa fue la que me comí la vez pasada. Antes de partir al sabor dulce como los mini churros con cubierta de chocolate, localizado en Frontierland. También podrías pasar por Pinocchio's Village House. Este es un restaurante demostrador ubicado en Fantasyland. En esta pintoresca cabaña, los niños y niñas pueden disfrutar sus platos italianos favoritos, desde el sándwich de pollo a la parmesana y las pizzas de pan plano, hasta platos de pastas, ensaladas y más. Para concluir tu comida, recuerda Pleasure Island con un pastel de chocolate. En Tomorrowland Terrace Restaurant, disfruta un almuerzo de servicio rápido con opciones sabrosas como la hamburguesa de carne angus con queso y tocineta, la ensalada del chef y opciones de comida para niños. También puedes hacer reservaciones para una fiesta de postre nocturna, completando todo con fuegos artificiales. Este restaurante, como dice su nombre, está ubicado en Tomorrowland. Y por último, el Tortuga Tavern. Este es un restaurante ubicado cerca de Piratas del Caribe, en Adventureland. Este restaurante sustituyó hace un tiempo atrás el pirata y el perico. Tortuga Tavern retuvo la mayor parte del mismo menú y decoración. Este lugar ofrece nachos de carne, burritos, ensalada de taco, burritos vegetarianos y pastel de chocolate triple. Este restaurante contiene referencias de las películas de Piratas del Caribe, así como del libro de Jack Sparrow. Ahora, hablando de una reciente noticia sobre los planes de comida Disney, la compañía Disney anunció el 24 de abril del 2018 el lanzamiento de la oferta de planes de comida gratis. Sí, así como lo oyes, gratis. Aprovecha la oportunidad de una estadía inolvidable en medio de la magia. Disfruta un plan de comidas gratis con la compra del paquete Magic Your Way a precio regular que incluye estadía por seis días y cinco noches en un hotel Disney selecto y entradas con opción Park Hopper. Reserva antes del 7 de julio del 2018 para llegadas la mayoría de las noches del 20 de agosto al 29 de septiembre, del 24 al 27 de noviembre y del 7 al 23 de diciembre de 2018. Notas importantes. Son hoteles seleccionados por Disney. No todos los hoteles del resort tienen esta oferta. Por ejemplo, hoteles como el All Star Movie Resort, el Arts of Animation Resort o el Contemporary Resort no tienen esta oferta disponible. Se debe comprar la estadía completa Disney, estadía de cinco noches, entradas a los parques y tener la opción de Park Hopper. En los hoteles económicos y moderados, los huéspedes recibirán gratis el plan de comidas de servicio rápido. En los hoteles de lujo y las villas de lujo, los huéspedes recibirán el plan de comidas Disney. Puede haber otros paquetes disponibles para estadías de distinta duración, así que busca también la mejor que te convenga con la opción de cotizar que ofrece la página de internet de Disney. Por último, si te interesa, haz tu reservación lo más rápido posible, porque los espacios son limitados y se acaban pronto. El año pasado la oferta se acabó en menos de una semana. Para más información puedes entrar a www.parquesdisney.com. ¿Qué te parece esta información sobre los restaurantes de servicio rápido en el parque Magic Kingdom? Además del anuncio de la oferta de comida gratis. Comenta, dale like al vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos para que se enteren de esta información. Recuerda, subo vídeo nuevo todos los viernes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo vídeo, porque estaré trayendo noticias, historias, consejos, curiosidades y más de lo que somos, Disney Maniacos. Mi nombre es Milton Raúl, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!